Se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez ya no la quise detener Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Mas no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus lazos Llénela de amor Dejo tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma de amarla ¡Oh! ¡Oh! Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer Que Dios bendiga siempre a esa mujer Dejo tanta huella en mí Dejo tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Dejarla así partir Fue mi forma de amarla En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien